Algo fin de Dios, roja el corazón. Una escalación, un intercambio, yo le pongo rojo, rojo y tembloroso, son los sentimientos que me dan todo. Me da el corazón y me tiemblo en mi corazón. Noto cosas en la barriga, yo pongo tela, tela, tela y nervioso. Vivo y noto cosas, son las emociones que me dan mal. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.